feliz domingo para todos estoy aquí en miami hasta mañana mañana me voy para los ángeles a ver el auto show de los ángeles de la ciudad vamos a probar también al chrysler pacífica híbrido y vamos a probar una ram voy a estar toda la semana afuera pero quería aprovechar para mostrarles al que estoy manejando ahora mismo aquí en miami al 4c de alfa romeo que tal javier como andas pero qué tal smallville siempre presente hermano muchas gracias javier qué tal espero que le están pasando bien domingo qué tal ángel la vida no me puedo quejar nada hermano estoy con salud la familia está con salud estoy aquí unos días tengo un cansado de tanto viaje pero la verdad que no me puedo quejar bien lo que estoy manejando tal pablo vamos a verlo de una vez ahí está yo sé el auto se ve precioso no sé si es un gusto común que la gente comparte conmigo pero realmente yo creo que hicieron un buen trabajo este tipo de autos en particular tienen unas proporciones interesantes son bajitos son cortos son anchos es evidente no pero estos italianos realmente han hecho un buen trabajo en cuestiones de diseño por supuesto manteniendo el frente con con los los tres elementos que eso lo van a mantener siempre del cuadrifolio y eso no lo van a eliminar nunca y las proporciones muy alfa y me refiero al triángulo del medio pasando ido hacia atrás por el capó que llega hasta el hasta el pilar a eso es una tendencia de diseño ahora que alfa apareció en los estados unidos como saben este producto llegó no hace mucho el único producto que ha estado vendido aquí en esta parte del mundo hasta hasta ahora porque ahora apareció el julia el julia lo ya lo probamos la verdad que es espectacular el auto el vídeo lo van a poder ver la próxima semana y la verdad que estoy muy contento por lo poco que he visto del vídeo la verdad que estoy muy contento porque realmente es un auto que me gustó mucho y se van a dar cuenta se nota en las pocas declaraciones que me he escuchado la verdad que un buen trabajo y esa es una de las características de de alfa hasta por lo menos los productos que yo he manejado muy enfocados en cuanto al manejo y es algo que por supuesto yo por lo menos aprecio mucho lo vemos en porsche y lo vemos en alfa y en este caso este es un juguete es como la conclusión a la que yo llevo es realmente un juguete es un podría decirse que es un capricho por lo que no se puede esperar grandes volúmenes de venta no es que lo veamos todo el tiempo por la calle pero cuando se ven por lo menos es yo volteo a verlo y veo que la gente voltea a verla suena bien ahora lo voy a aprender para que lo escuchen pero hablemos por ahora del diseño ahorita vamos a pasar a ver los detalles kevin me estás preguntando por el precio que tal linda como andas bienvenidos todos gracias por estar aquí sé que no 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 les di mucho tiempo mucha anticipación esto es una sorpresa trato de hacerlo facebook live todos los domingos pero mañana salgo de viaje a los pero no quería dejar pasar ver este este ya lo habíamos probado extensivamente hay un vídeo uno o más de un vídeo completo en una edición y en nuestro canal de youtube probando en la una seca la verdad que muy contento entonces en cuanto a dinámica de manejo les puedo confirmar que es un gran juguete ahora puntos débiles por supuesto en ese tipo de auto es la funcionalidad la comodidad es un auto extremadamente abajo yo tengo la suerte de ser flaco soy un poco no soy alto alto pero pero ahí cuesta un poquito de trabajo sobre todo salir del vehículo pero ahora vamos a verlo pero bueno vamos a ver el diseño de una vez como les repito el frente es muy alfa es decir tiene los tres elementos lo mantienen en todos sus modelos lo vimos también en el julia la semana pasada el triángulo central pasando por aquí se va a por todo el capó y termina en el pilar a y es más se convierte en el en el cinturón y como ven está alineado con el la toma de aire posterior entonces eso ayuda a canalizar el aire hacia atrás no sé qué les parece esto pero este me parece me recuerda a ferrari y no está mal porque son primos la familia alfa romeo de alguna manera está en en trabaja en conjunto con con ferrari sobre todo en cuestiones de motores y eso lo confirmaron en la presentación del julia ya van a poder ver el vídeo completo la próxima semana y yo personalmente me encantan los alfa romeos a pesar de que no es recién he tenido contacto directo con alfa hace muy poco pero las raíces italianas siempre me ha llamado mucho la atención los pilotos de alfa de históricos tenemos a alberto y antonio ascari que corrieron hace mucho y yo me siento identificado con antonio por alguna razón ya les contaré la historia en italia cuando fui a visitarlo a su tumba que realmente cambió un poco mi vida en mi perspectiva un poco en cuanto alfa romeo tasio nuvolari por supuesto que es de mis pilotos favoritos tengo muy pocos pilotos favoritos es decir gente que yo admiro y tasio nuvolari está entre los tres primeros segundo está bueno de los tres se debaten status está nuvolari esta cena y también está steve mcqueen esos son mis tres ídolos como podemos llamarlos entonces ya vimos el frente los faros se ven muy modernos por supuesto tecnología de proyección y elementos de led puedo verlos por aquí ahora los enciendo para verlos los direccionales bien esculpidos bien se ven modernos como en la fibra de carbono presente al fondo con el 4c allí ese tipo de detalles siempre siempre llaman jeffi le vale que bueno ok entonces que tenemos ahora este compartimento no puedo abrirlo he tratado de buscar una forma de hacerlo entiendo que no se puede o sea que no es que tengamos espacio de carga al frente el espacio de carga está atrás y lo comparte con el motor como ven tenemos los intercubles porque este es un motor turbo cargado aquí al lado tenemos una toma de aire dos tomas de aire abajo la fibra de carbono por supuesto presente en todos lados este chasis es de fibra de carbono en general ahora cuando lo veamos por dentro van a poder admirar la belleza de ese interior los frenos como lo ven tenemos discos ventilados perforados funcionan bastante bien es un auto bastante liviano en este caso son ruedas de 17 pulgadas 205 45 17 adelante y atrás tenemos 235 40 18 sea las ruedas más grandes atrás sabemos este es un vehículo de tracción posterior con motor posterior motor está aquí vamos a verlo por el lado qué tal san juana desde roma como me gusta esta ciudad ojalá pueda visitarla pronto estoy un poco dolido de corazón me había una invitación para dentro de dos semanas para ir a europa a portugal a probar al nuevo clase amg lamentablemente tenía que decir que no pero pero simón va a ir a cubrirlo pero ni modo ya tendré oportunidad pronto de verlo de ir las ruedas se ven bastante bien como ven parecen unas flores y recién lo veo ahora no no sé si está alineado con el tema de filosofía de diseño de alfa en cuanto a las líneas laterales ya lo habíamos señalado por el frente esta línea que empieza por ahí el frente se convierte en la línea del cinturón y llega directamente y como que dirige la mirada directo a la toma de aire y me parece justo porque realmente es un toque bastante moderno bastante de supercar destaca un poco el carácter del vehículo deportivo y luego tenemos este tratamiento por supuesto es diferente es interesante es interesante verlo de lado no porque es un mini mini super auto es lo que también da la apariencia los lotus lo que hemos probado tienen ese tipo de diseño tratan de destacar ese tipo de detalles de supercars a pesar de que tiene un motor pequeñito de cuatro cilindros atrás o de desplazamiento mucho más pequeño mucho menos potencia de los superautos el captador de luz lo ven ahí destaca un poco y la verdad que destaca bastante bien no me quedaría no dudaría si cumple un efecto aerodinámico por supuesto porque destaca la parte esta parte frontal es más ancha destaca más que la parte posterior eso quiere decir que si es mucho más eficiente que más los espejos fíjese el tallo es bastante largo y lo han puesto en la puerta normalmente lo hemos puesto en él en la columna aquí no lo han hecho fibra de carbono en la columna no sé si llegan a ver la fibra de carbono la vamos a ver por todas partes techo de lona como saben yo no soy fanático de los convertibles le quita un poco de rigidez pero en este caso el techo es pequeñito no es muy largo entonces asumo que no sacrifican mucho en cuestiones de rigidez y por último la última línea que destaca que se está de atrás como comentaban por ahí perdóname que se me fue tu nombre porque decías que según diseño muy agresivo exacto eso es exactamente lo que están tratando de hacer me gusta éste esto me había fijado nunca en ésta en este ángulo clínica muy agresivo muy agresivo y me gusta es un auto que está muy bien esculpido es un auto que yo pondría en la sala de mi casa para verlo porque realmente es muy interesante en cuestiones de diseño si lo comparamos con un lotus este es mucho más elaborado mucho más italiano los italianos se caracterizan por eso no sólo en sus autos pero pero en todo lo que producen son son ponen mucho mucha atención al diseño y quieren sentirse muy orgullosos de su diseño que sea sofisticado elegante de muy buen gusto y yo creo que en este caso el 4c es un buen reflejo de ello parte posterior muy alfa también los faros redondos hoy no me acuerdo yo me acuerdo que la tecnología de estos faros era interesante no recuerdo en este momento los detalles ahora vamos a prender las luces y vamos a descubrir los pero si muy alfa faros redondos muy 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 italiano y como como esto si me acuerdo porque tenía este este tratamiento redondo y luego sube y continúa se convierte en el alerón y luego vuelve a bajar y le hace este cierta continuidad de infinidad no en las formas redondas me gusta mucho por atrás se ve muy bien tiene muy buena presencia muy ancho muy bajo o sea quisiera decir que parece un go kart pero realmente no parece un go kart porque parece un supercar los extractores por supuesto bastante funcionales como ven la ventanita posterior es muy limitada por supuesto de las grandes limitaciones en este tipo de auto es la visibilidad ya lo he experimentado pero es un auto realmente que ha sido concebido yo creo para andar en la pista no para andar por la ciudad no es un auto de para andar por largos trechos el logo de alfa por supuesto cuántos son los logos que hay hay varios este es el más reciente sí pablo tienes toda la razón a mí también se me ocurrió el ferrari california cuando lo vi por detrás qué tal charly cómo andas claro ángel ahorita lo hablo dame un segundo déjame terminar de verlo por aquí atrás no me demoro mucho te prometo quiero verlo por aquí abajo porque tiene muy buen porte tiene muy buen porte por atrás comparte mi opinión las las ruedas bastante anchas como hemos visto son más anchas que las de adelante no sólo por cuestiones de desempeño pero estoy seguro por cuestión de estética tenemos los ejes en la parte posterior que también me gusta cómo se ve siempre ahora estoy agachado por si acaso no es como y tenemos esta forma el deflector posterior como es como una onda si es funcional por supuesto que es funcional he debido ver el vídeo que grabé hace tiempo con al para darles un poco más de té ahí vamos a abrir el compartimiento del motor para abrir la puerta tenemos esta manija ahí tenemos el interior como es muy sencillo todo está muy orientados el piloto bueno pero primero vamos a ver la parte posterior dónde está para abrir el maletero es aquí me tomó un poco de tiempo encontrarlo la verdad para serles sinceros qué tal abril cómo andas qué tal jose ignacio josh me pregunta si alfa romeo ya tiene un dealer aquí en 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 miami buena pregunta hermano la verdad que no he visto ninguno me parece que da collection en coral gables cargaba alfas no estoy seguro si lo sigue haciendo una pena que no tengamos hidráulicos pero me imagino que están ahorrando un poco de peso ok aquí lo tiene el motor del alfa es un motor turbo cargado y me encanta manejarlo porque se escucha muy bien el motor se escucha como sopla fíjense la fibra de carbono en el chasis noto extremadamente liviano un motor transversal y un detalle que ahora estoy encontrándole la razón fíjense la toma de aire lateral en este tubo este tubo ok ok eso es básicamente la inducción para el el aire estoy tratando de taparles el ahí lo pueden ver entonces el aire entra directo aquí lo tenemos por delante del eje o sea tiene que ser un motor ya que está en el centro del vehículo y se nota la agilidad o sea dobla muy bien a pesar de que se el la dirección es dura bastante dura pero pero la verdad que se disfruta tenemos aquí el coolant refrigerante mira qué linda la tapa la tapa del aceite esta me la robaría mentira me gusta que le den puesto el lobo por ahí porque estas marcas muy orgullosas que no estoy para medir el aceite que es esto la batería la tengo ubicada aquí atrás y le ponen un cobertor de plástico blando qué es esto esto no lo puedo abrir porque está sellado fusible caja de fusibles qué raro que le han puesto una caja de fusibles le han puesto pernos no estoy seguro por qué como ven la cajuela es limitada yo encontré este auto en el aeropuerto y mi maletín mi maleta no entró o sea que tuvo que andar de copiloto conmigo qué encontramos aquí debe ser un kit de reparación asumo kit de reparación tenemos el compresor y las herramientas para rescatar al vehículo ¿por qué? porque no lleva neumático de repuesto no lo hay linda bolsa oh oh problemas ni modo ustedes no hubiera una qué tal Uriel cómo andas ahorita lo enciendo ángel dame paciencia primero por afuera primero porque después ya me meto adentro y ya me olvido del exterior prefiero verlo de una vez qué es esto un regalito alfa 3 esto es para la batería para cargar la batería un generador de electricidad y esto un cobertor para el auto está chévere con el logo de alfa qué lindo qué lindo esto oh muchas gracias Gino ay hermano muchas gracias saludos a tu novia también un abrazo grande para los dos y el material está bueno de haber sabido lo hubiera cubierto no en verdad no qué flojera después sacarlo ok bueno ustedes no digan nada que se me rompió la bolsa ok no me llevo estoy en muy buenos términos con la gente de alfa no creo que se molesten conmigo fue un accidente pero como les digo muy limitado el espacio para el de carga pero pero bueno es la naturaleza del auto no podemos esperar más déjame ver vamos a ver si encontramos las especificaciones a ver ojalá que me las hayan mandado si perfecto a ver este motor wow cuánto cuesta ok échale un número cuánto cuesta este auto motor 4 cilindros 1.8 litros turbo cargado no me están dando la transmisión de 6 velocidades no me están dando la potencia a ver si es 1.8 turbo cargado debe tener que unos 200 caballos asumo si alguien me puede confirmar la potencia del 4 c turbo se los agradecería infinitamente motor 1.8 turbo cargado asumo que debe estar por los 200 caballos 75k 90k aunque no lo crean no están tan lejos mano precio base 63.900 dólares wow y este que estamos manejando con los paquetes incluidos 68 casi 70.000 dólares poco caro eh poco caro poco caro o sea pero es un juguete al final del día es un capricho ¿no? vamos a encenderlo no tengo las especificaciones del motor solo tengo el desplazamiento y tengo cilindrada y nada más si me pueden ayudar a buscar por ahí en la internet se los agradecería infinitamente 220 caballos no sé bueno tiene 240 240 caballos no me sorprende motor 1.8 litros turbo cargado y la verdad que se mueve bastante bien ¿qué hice con la llave? aquí está la llave miren la llave está linda tipo cuchilla si mano Eduardo si estoy con mano de caca hoy miren la fibra de carbono por todos lados ¿está bien? muy artesanal aquí esto es para poner cosas normalmente acá yo pongo mi celular es bastante austero bastante austero el carro bueno vamos a prenderlo para escuchar el motor una vez como chilla el tablero había puesto una foto de este en medios sociales no es extracción posterior extracción posterior el volante como lo ven diseño en D parte de dedo parte baja plana no tengo ningún tipo de control en el para el sistema de audio nada de nada lo que sí tengo son paletas que giran con el volante que es algo para mí muy positivo ahora no sé si recuerdan cuando vimos la parte posterior los faros posteriores era redondo y luego tenemos una línea que atravesaba la parte posterior del vehículo el alerón y luego llegaba al otro lado es el mismo patrón de diseño es el mismo patrón de diseño que estamos viendo en el interior del auto escuchen no paletas de plástico Pablo perdón Leonard paletas de plástico si vamos a ver ahí lo tienen el motor cuando lo encendí antes de salir de la casa cuando el motor estaba frío se escuchaba bastante fuerte estaba preocupado porque iba a despertar al bebé del vecino pero una vez que el auto calentó el sonido bajó significativamente cerrarlo no sé si escuchan lo escuchan el aire es un auto ruidoso vamos a cerrar la compuerta este es el detalle que les acabo de comentar en el interior ven los vents el aire acondicionado luego se convierten en la consola y luego regresa al otro vento ese tipo de detalles son los que a mi me gustan y otra cosa que no mencioné es miren las caderas de este auto bastante amplias y yo creo que es una cuestión aerodinámica también es gasolina no es es gasolinero no sé si en Europa tienen alguno disponible con diésel asumo que no pero estaría chévere manejar uno no es más yo manejaría uno eléctrico al me mata si me escucha decir eso porque al es anti autos eléctricos ok veamos el interior como estuve mostrándoles el cuero está bueno es de cuero las costuras rojas está chévere tenemos algunos detalles metálicos como ven la manija es muy artesanal le queda bien me gusta muy sencilla le queda bien la fibra de carbono el rojo realmente muy buen contraste esto es para controlar el informacion el tablero el tablero el tablero la velocidad tenemos el tacómetro alrededor de él tenemos la temperatura de agua gasolina chévere me gusta este detalle por ejemplo donde están poniendo las millas digitales obviamente pero le dan el detalle de que está girando como si fuera mecánico la transmisión me está diciendo en que anda cruz control tiene cruz control la palanca para las luces tenemos la palanca esto es para para el cruz control y para los limpiaparabrisas los vents de aire acondicionado redondos vamos al radio old school totalmente este es el diseño que no veía el diseño de los noventas tenemos controles para el aire acondicionado para los pestillos y para la calefacción de los espejos laterales tenemos los rotores para controlar el aire acondicionado muy sencillo ahora bajamos un poco esta es la transmisión aquí es donde la controlo entonces lo que tenemos es neutral por ejemplo y ahí la tenemos en neutral me lo dice aquí me parece no 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 perdón 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 neutral arriba esto es la parte superior es donde vemos la información de la transmisión la parte baja es el tipo de manejo que seleccionamos y ahorita vamos a llegar a eso ponemos la revés tenemos reversa primera es para andar es como poner D y luego tenemos automático o manual seleccionamos si queremos queremos operar la transmisión manualmente a través de las paletas o lo dejamos que lo haga el sistema esto es para ajustar los espejos laterales luces de emergencia los vidrios los vidrios para operar los vidrios y luego tenemos esto es lo que controla el tipo de manejo N creo que es neutral A es automático y el D es dinámico D me parece que es el más deportivo dynamic on entonces ahí está la información ahora si lo bajamos y cambia el contraste cambia la distribución de la información tenemos la presión del turbo en bar y tenemos la temperatura de aceite y si lo bajamos a neutral natural perdón natural y A all weather ah ok 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 eso es para maximizar la tracción si es cómodo Daniel realmente no es tan cómodo el ajuste del asiento es mecánico aquí en la parte baja y luego tenemos otro ajuste en la parte posterior que es para el cojín vertical pero realmente no es cómodo siento que el volante está extremada cerca extremadamente cerca de mí puedo moverlo y el ajuste es telescópico y vertical ahora pero lo que me incomoda un poco exacto Leonard ADN de de alfa lo que lo que me incomoda es el el apoyo el cojín vertical porque me gusta a mí me gusta manejar un poco más echado con el cojín bajo un poco más cerca los pedales y el cojín lateral echado pero pero no no me cuadra mucho la posición ahora estoy seguro que va a haber gente a él le encanta este auto o sea que me imagino y su posición de manejo porque yo a veces tengo que reacomodar la posición de manejo cuando va la maneja para que yo lo maneje y a él le gusta manejar más vertical que yo a mí me gusta más echado y a él le gusta andar más cerca del volante entonces entiendo por qué le gustó tanto este auto ahora espacio en la cabeza como ven tengo suficiente tengo cuatro dedos el espacio en los hombros también los asientos son cómodos no son incómodos o sea los materiales que han utilizado y ese tipo de cosas pero es simplemente la posición me gusta que le hayan dejado el logo por supuesto de alfa ahí tienen el asiento está bonito está bonito tiene suficiente apoyo mucho apoyo aquí en la parte baja de la espalda en la parte superior de la espalda y también en en el asiento vertical que más les muestro les voy a mostrar les voy a mostrar cómo se ven los espejos Woody no estoy seguro hermano yo creo que no lo usaría para todos los días miren ya lo habíamos visto por fuera es un poco limitado el la visibilidad en la parte posterior es natural en este tipo de vehículos y este es el espejo exterior como ven también un poco limitado y si yo normalmente volteo el pilar B me cubre mucho he tenido algunos momentos de inseguridad en la carretera sobre todo para adelantar carros o para cambiar de carril que no estaba seguro si había si había alguien al lado entonces pero normal eso es parte de la nuevamente es parte de las de la naturaleza de este tipo de vehículos son los sacrificios que hay que hacer me gusta mucho como se ve la fibra de carbono por todas partes muy expuesto y luego tenemos este apoya pies en aluminio muy bien racing tipo de cosas que tienen los autos de carrera para los copilotos ahorita le voy a quitar el techo voy a tratar por lo menos miren los pedales los pedales también son interesantes tenemos el pedal muerto esta vamos a quitarle el techo vamos a ver cómo hacemos es de lona es de lona y miren acá tenemos vamos a ver si es esperense antes de pegar nada tenemos estas esto aquí y luego tenemos esto aquí que asumo que son los seguros tenemos dos seguros uno ahí atrás otro ahí atrás vamos a descubrir cómo se hace esto bueno me imagino que hay que quitar esto también ok parece que ya salieron si ahora me da un poco de miedo que esto se pierda bueno mismo vamos a quitarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver este luego voy para el auto voy a tratar de hacerlo por fuera lo que estoy tratando de hacer es esto acá hay un anclaje un anclaje y acá hay otro anclaje dos anclajes esperen esperen déjame tratar de hacerlo ah ya me acordé cómo es lo sacas por el lado y lo enrollas ok 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 vamos les voy a enseñar es diferente a los los convertibles ok entonces tenemos los dos anclajes que les mostré una vez que los liberamos enrollamos el techo por los lados ven ahí va o sea no es lo más práctico del mundo pero que importa estoy quitando el ancla y la segunda ancla y ah ok ahí está sin el techo y esto se puede guardar en la parte posterior ahí lo tienen sin techo no no tiene que ser al mismo tiempo ambos ángel lo hice con los dos uno independientemente las anclas y salió pesa un poquito no pesa demasiado la verdad que no no tengo quejas sí Pablo se guarda en la parte posterior ahí hay un espacio pequeño limitado pero ahí entra yo lo pondría en la bolsa pero esa bolsa está ocupada ahora por por el cobertor y por por el cobertor y por el el aparato para para cargar la batería del motor ahí lo tienen se ve diferente no creo que se vea mal pero se ve no se ve tan refinado como con el techo estoy de acuerdo contigo pero no se ve mal y realmente no pierde demasiada rigidez torsional por porque el techo realmente no es tan grande ahora la fibra de carbono por supuesto destaca por todos lados un detalle que a mí me ha gustado muchísimo sí me gusta la cola de pato a mí también este detalle me gusta y sí este definitivamente tiene el ADN de Ferrari ah déjenme prender las luces eso quería mostrarles déjenme ver si recuerdo cómo era que decían ellos a la secuencia creo que ellos lo que decían era la secuencia de iluminación ven cómo está desfasada la una de la otra eso era algo de que estaban muy orgullosos ellos no recuerdo exactamente cuál era la razón por la que habían hecho pero tenían un razonamiento la verdad que no me acuerdo no recuerdo son los faros delanteros creo que voy a tener que prender el auto mejor lo prendo mejor lo prendo y salimos de dudas después voy a cargar un video encendiendo el auto en Instagram y YouTube como chilla no me gusta que chille tanto ok ahí está se ven bien el mundo García no se puede abrir el frente ese está aislado no podemos abrirlo no existe forma no hay forma de hacerlo este auto vale como lo tengo ahora camilín como 70 mil dólares no la cajuela es enana hermano un mini Ferrari si eso es un buen comentario yo también pienso igual parece un mini Ferrari quiero ver la luz de reversa que nunca la he visto encendida aprovecha que hay freno de mano de emergencia de freno de emergencia mecánico perdón estamos en reversa estamos en reversa y porque no se enciende las luces de reversa que raro extraño eso esta engranado neutral no esta engranado en reversa a ver déjame tratar nuevamente no se cambia no me va a dar tiempo de poder hacerlo pero no importa ahí les da una idea del de como funciona esto bueno déjame responder a sus preguntas no se si tienen preguntas a ver que necesitan saber no ya puse el freno pero parece que si es que no los sacas se desactiva en pocos segundos ya lo pise no funciona que tal camilín se desde florida hermano entra por favor a autos punto univision punto com necesito tráfico urgente y es algo que le tengo que pedir a todos necesitamos mucho tráfico en la página de autos los jefes no están contentos estamos muy bien en youtube de hecho tenemos bastante tráfico en youtube ha mejorado constantemente pero en la página web de autos ha mejorado pero no lo que esperan entonces yo no se que va a pasar pero estamos haciendo lo que se puede se puede ver el motor Gabriel si se puede se puede ver el motor ahora te lo puedo mostrar para el rancho Javier tiene que subirle un poco la suspensión creo ah pero sería divertido manejar este auto con suspensión alta estaría bueno que velocidad máxima tiene este auto es una buena pregunta yo asumo que con los neumáticos que tiene debe alcanzar unos 130 millas por hora 140 millas por hora gracias por tu comentario yo sé Mario supuestamente lo que están haciendo están tratando de optimizar la página pero cuesta mucho trabajo y no sé vamos a ver igual estamos nosotros siempre tratando de poner noticias y los galerías de fotos y ese tipo de cosas Benjamín si es cómodo la verdad que no muy cómodo hermano está un poco rígido cuáles son los competidores directos buena pregunta hermano a ver tenemos un motor motor posterior y te diría que el Porsche Boxer sería uno de 0 a 100 solo puedo Fernando solo puedo en este momento asumir yo me imagino que debe estar por los 4 segundos 4 o algo quizás la dirección de la página Jorge es autos.univision.com autos.univision.com sobre todo la gente que está en Estados Unidos es el tráfico que mis jefes más valoran se los agradecería qué tal Edison cómo andas los asientos son cómodos como tal pero pero el auto es compacto entonces no hay mucho no hay mucho espacio para poder inclinar la banca y eso lo hace un poquito incómodo por si 70.000 dólares que me compro el primero que se me viene a la cabeza es un Corvette ah muchas gracias Morby te lo agradezco como un x5 bueno sí es diferente no vamos a ver la nueva generación cómo sale precio base está en 63.000 dólares 64.000 dólares aquí en los Estados Unidos qué tal Felipe saludos estás en Chile qué tal Joel Boricua qué audio tiene buena pregunta Alpine sistema Alpine no hemos visto los detalles déjame veamos los detalles verdad Cristian la prueba completa ya está en YouTube el 4C lo grabamos hace un buen tiempo y lo grabamos en la una seca vamos a ver detalles y ahí lo acelero ok precio base 64.000 dólares interior negro bla 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 motor de 4 cilindros turbo cargado 1.750 centímetros cúbicos la transmisión automática de 6 velocidades twin clutch doble embrague control de tracción estabilidad de control heel start eso es por si estás en una subida el auto no se no se va hacia atrás te lo retienen tenemos todo esto interior bla 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 cluster TFT quiero ver dónde están el AM estéreo 4 altavoces ruedas ruedas de aleación de 17 pulgadas al frente 18 pulgadas atrás neumáticos 205 al frente 235 atrás pirele y P0 los faros son de halógeno y leds el julia la próxima semana hermano vas a poder ver ese la próxima semana está bueno ese vídeo va a estar bueno consumo entre 24 millas por galón en la ciudad y 34 en la autopista ah mano me invitaron pablo me invitaron a un evento de mercedes benz y no voy a poder ir lamentablemente en el clase E AMG no puedo ir y la verdad que me ha roto el corazón porque ese es uno de mis autos favoritos pero bueno por lo menos va a ir simón y simón ojalá que pueda grabar y si no de todas maneras hacer una prueba escrita 4.1 Néstor de 0 a 60 me imagino que es lo que te no me sorprende el auto se siente ágil un canal propio de autos pero yo tengo un canal de youtube de autos estos vídeos que estás viendo ahora que estamos grabando ahorita yo de luego los subo a mi canal personal porque para el canal de youtube de autos de univisión pienso que la calidad no es la mejor Alfa Romeo 4C o Mustang GT hermano yo me tengo que quedar con el Mustang porque necesito el espacio la cajuela necesito los asientos para los hijos que tal Freddy un abrazo bueno señores muchas preguntas les agradezco mucho por estar presentes yo creo si Cristian creo que tiene dirección mecánica porque es extremadamente duro vamos a acelerarlo un poco y los dejo con eso si les parece luego yo voy a subir este vídeo mi canal personal de youtube en facebook obviamente va a vivir y en medios sociales voy a poner la acelerada despertándolo que lo voy a grabar apenas termine con ustedes y no sé ya saben si tienen gente en eeuu en general la gente que visite la página web de autos de univisión se los agradecería siempre hermano autos.univision.com ok muchas gracias Kevin por estar siempre viendo yo sé hermano la experiencia no es la mejor la de youtube es la mejor del mundo definitivamente bueno hermano los voy a dejar vamos a acelerarlo y los dejo los dejo no se mueran sobrevivan y 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